Sonrisa y flores en tu corazón Escribir esperanzas debajo del sol Y si gritamos desde el dolor Nadie nos tocará, al menos hoy Andareas ciegas de tu hermano Quiero rellenar entre tú y yo Y si saltamos juntos en este corazón Nadie nos tocará, al menos hoy Y si saltamos juntos en este corazón Y si saltamos juntos en este corazón Y si saltamos juntos en este corazón ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?